¡Vuelan con alas de plata! ¡Pelean con nervios de acero! ¡Parte metálicos, parte reales! ¡Ellos son los halcones galácticos! ¡Criaturas que nacieron fuera de su época! Sacrificaron sus cuerpos humanos Los modificaron para resistir la fatiga de un largo viaje a través del espacio Hacia la galaxia del limbo Su misión es defender el universo del terrible monstruón Y sus secuaces intergalácticos Esclavo El varonciera Bucéfalo Vendaval Molecular Naipe Arquillero Y de la locura musical de Melodía ¡Ya soy monstruo! Halcones galácticos Su líder rayo de plata Y su compañero halcón vigía El invencible satélite espía e interceptor Los super gemelos invencibles Acerina y Acerino Con un corazón, alma y espíritu de acero Vaquero El guitarrista y piloto estrella de su increíble nave El Espectro Y del planeta de los mimos El Niño de Cobre El Capitán Telescopio Que dirige al equipo desde su cuartel en órbita ¡Halconia! ¡Halcones galácticos! Los primeros super androides con una mente humana Y los músculos de una máquina ¡Allá van! Son de plata y de acero Silvejos Son humanos biónicos Mágicos Cruzan por el cielo Para el cosmos conquistar Silvejos Una luz para triunfar Las galaxias son su meta Silvejos Silvejos Siempre buscan con la paz La venda Silvejos Silvejos Mas Silvejos 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 Esto vale Silvejos Silvejos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!